Quizá la han escuchado, quizá no. Esta compuse ya también hace algunos años y la titulé Por si no, te vuelvo a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada recuerdo que sale al encuentro de mi corazón deja tu nombre grabado en mi cuerpo y en cada canción no le he pensado decir ni al espejo lo que te esperé pero que más te confieso que muero porque pruebas otra vez sobre el papel declaro que te extraño cada amanecer te haré saber que dentro todo el tiempo lejos de tu piel haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te encuentro a ver sobre el papel declaro que te extraño cada amanecer confesaré confesaré que un beso tuyo vale más que mil de otra mujer haré que sepas de algún modo que te quiero por si no te vuelvo a ver haré que sepas de algún modo que te quiero por si no por si no por si no por si no te vuelvo a ver para que sepas de algún modo que te quiero por si no por si no te vuelvo a ver Por si no te vuelvo a ver